Tener una buena alimentación es esencial para estar sanos. Incorpora estos 6 hábitos para mejorar tu alimentación. Ponle color y sabor a tu día con verduras y frutas en todo lo que comes. Ayuda a prevenir enfermedades. Come legumbres, enguisos y ensaladas, todas las veces que puedas. Aportan gran parte de los nutrientes que necesitamos. Bebe agua varias veces al día. No la reemplaces por jugos o bebidas. Mejora tu piel y digestión. Aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados. Fortalece la salud de tu corazón. Prefiérelos a la plancha, horno o cocidos. Consume lácteos en todas las etapas de la vida. Ayuda a tus huesos y músculos. Prefiérelos sin azúcar añadida. Evita los productos ultraprocesados y con sellos altos en. El consumo frecuente de productos con sellos se asocia con obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. Con estos pequeños cambios, puedes mejorar tu salud.